Hoy es 5 de julio del año 2020, estamos ubicados en la vereda Los Arrecifes del municipio de Arauca, departamento de Arauca exactamente en una entrada que se llama, se conoce en este sector como las banderitas por esta entrada circulan más o menos 70 personas y existe un caño que se llama Zulbarana, este es el caño que en esta fecha ya se encuentra totalmente pues lleno, falta todavía un poquito más cierto que caiga agua y estamos con el señor, es el presidente de la vereda Los Arrecifes, mi nombre es Jorge Eliezer Velasco Valencia Jorge Eliezer Velasco Valencia, don Jorge, ¿cuál es el problema en este sector con este paso? Primero, la señora contratista ha estado viniendo ¿Cuál es la señora contratista? Blanca Leal Blanca Leal, ¿y quién es la persona aparte de ella que tiene contacto con ustedes? Blanca Leal y Sergio Mantilla Sergio Mantilla Ok, ¿qué es lo que ellos han manifestado aquí en la comunidad? Primero que no hay hierro y que no hay cemento y ahí nos tienen ¿Y usted tiene conocimiento que eso es totalmente cierto o qué es lo que pasa? No, ellos nos dicen eso, pero nosotros no tenemos conocimiento con respecto a eso, si es cierto, es mentiras Sí Pero nosotros ya, como les comento, nosotros nos cansamos ya de que nos tengan metiendo mentiras y mentiras y como ustedes pueden observar, estamos haciendo este puente para poder transitar porque tenemos niños pequeños y de la cual corre un peligro para los niños Bueno, el problema no es tanto que hagan un puente porque, digamos, ustedes lo hacen con su esfuerzo pero el problema es que hay una partida o un contrato que asciende a cuántos millones 300 Aquí estamos también con el señor fiscal de la Junta de Acción Comunal de Arrecifes El señor Sí, muy buenas tardes ¿Su nombre? Mi nombre es Darwis Murillo Ok El fiscal de aquí de la ciudad de Arrecifes El contrato está por 352 millones, 400 y un piquito 352 millones, ¿por qué? Para las dos descubres ¿Dos puentes? Sí, para las dos descubres Ok, esos dos puentes, entonces, quiere decir que aproximadamente cada puente debería invertirse a 170 y pico millones más o menos Sí, exactamente, porque es para, eso es evidente, me imagino que se viene en dos partes porque los puentes van a ser, los descubres son iguales, son igualitos porque ahí está la foto y todo, son bien iguales Entonces me imagino que la partida es para los dos Ok Ok, entonces, ¿aquí qué han traído? ¿Qué elementos han traído ellos hasta el día de hoy aquí que puedan evidenciar que van a iniciar el trabajo? ¿Qué han hecho? Pues lo único que se han traído, han traído así unas tablas, una mezcladora ¿Y dónde están ellas? Ellas están aquí, esos materiales están en cada sitio de trabajo, hay una parte, ¿no? Ya las tablas para el segureño, para las que van a permaneciar Ya están en cada sitio, repartieron ya la madera Y colocaron ya la valla, ya tenemos la valla en la entrada de los, ya ya por el listo postobón Está la valla ya, la pueden ver ahí que está ya puesta ya Ahí donde está, tiene todo el puente, la cantidad de plata, por lo que estoy hablando porque está escrito ya Y la cantidad de plata para los dos descubres ¿Cuántas familias hay aquí que utilizan este camino? Exactamente este en el que estamos 70 personas aproximadamente Ok, sí señor Bueno, ¿y qué le solicitan ustedes entonces a las personas que puedan estar escuchando este video? Y que puedan tener alguna incidencia en la solución Como ustedes pueden observar, este es un caño que nos perjudica a todos, acá a nosotros Es triste dolorosamente decirlo que el gobierno debe de enfocarse en personas que sean responsables a estos contratos Porque les dan contratos a personas que no son responsables ¿Cómo es posible que desde el día 18 de octubre del 2019 fue adjudicado este contrato Y hasta la fecha no han hecho nada? Y como ustedes pueden observar, miren como estamos haciendo esto ¿A causa de qué? Por un contratista que han sido responsables Me da tristeza decirlo, pero las cosas hay que hablarlas para que todo el mundo se entere de lo que estamos pasando Y lo que estamos sufriendo para poder nosotros pasar a nuestras fincas Entonces se le solicita a cualquier persona que observe este video Y que pueda hacerlo llegar a las autoridades pertinentes Para que hagan la vigilancia y control de la ejecución de este contrato Para que por favor se lo hagan llegar y vengan urgentemente a revisar Se pide, inclusive ¿saben ustedes quién es el interventor de este contrato? No, no tenemos conocido Bueno, ustedes deben saber como Junta de Acción Comunal cuál es el interventor de este contrato Él sí lo conozco en persona que han contactado con él Pero la verdad, la verdad no tengo el nombre en este momento Pero él sí ha venido con la ingeniera Incluso él dijo que él iba a hacer cumplir ese contrato lo más pronto Porque ya estaba la orden de ejecución y todo Pero la verdad... Imagino que ya se liberaron las partidas Es decir, ya se le dio dinero al contratista Está todo legalizado Porque el mismo... Lo estoy hablando porque el mismo interventor me lo dijo Que ya está todo legal ya Y entonces que él iba a ayudar para que esa ingeniera lo más pronto posible Porque ya está todo legalizado Bueno, muchas gracias entonces por su atención A los que estén viendo este video Y agradecemos cualquier ayuda que puedan prestar Gracias por ver el video Gracias por ver el video